Observar todo desde el mar, hasta las estimulaciones andinas, el Cerro San Cristóbal, cuando está despejado vemos el Morro Solar, podemos observar el Callao, las islas, y más o menos podemos entender un poco cómo era esta zona cuando fue habitada por los islas. Cómo entendían ellos su geografía, cómo entendían ellos su ambiente. El problema que estamos actualmente es que tenemos proyectos así como estos, que donde el Estado está invirtiendo mucha mano de obra y mucho interés en que las huacas sean revaloradas como focos culturales. Y justamente estos focos culturales van a devenir en que el entorno social y de los vecinos tengan mejores condiciones de vida y una mejor zona también de esparcimiento. Cuando se dan casos como el que estamos viendo, que es por un urbanismo, una modernidad un poco descontrolada, se dan casos como el presente en el cual los edificios crecen tanto que alteran lo que es el entorno paisajístico del sitio. Entonces, si actualmente estamos viendo una ciudad en crecimiento, lo que vamos a tener de aquí a unos 10 años o 15 años es toda una muralla de edificios que va a encerrar a la huaca. Todos vamos a tener, bueno, que puedan tener un departamento mirando la huaca, que bonito, pero cuando llegamos a la huaca y queramos ver el entorno paisajístico que miramos actualmente, o que quisiéramos que nuestros hijos o nuestros nietos puedan mirar, pues eso ya no va a estar. Como les decíamos hace un momento, la torre es la mitad del edificio. Imagínense más o menos cuánto va a crecer y qué tanto va a afectar a la visión que tenemos actualmente de este entorno paisajístico. Y no solamente pues es un edificio, después viene otro, 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 y que se metió una muralla aquí de este, en el frente. Hay sitios en los que ya deberían pensarse, como lo contamos, un coque, en controlar el entorno. No se trata de ninguna manera de evitar el crecimiento, sino que guarde relación con las construcciones arqueológicas. Por ejemplo, coque me mencionaba el caso de allá de Coyique. Ahí tienen varias huacas y tienen todavía una altura de edificaciones que no supera con creces a las huacas. Entonces, ustedes van a subir a ellas, van a tener una vista parecida a esta, ¿no? Pero depende de cómo se trate el crecimiento de ahí en adelante. Entonces, eso también parte de la sociedad civil y poder coordinarlo con las municipalidades digitales. Por ejemplo, en Miraflores, ya los edificios crecen hasta cierta altura, nada más, ya no pueden crecer más. En la boca de la Murciana, por ejemplo. Pero Guayanmarca, en San Isidro, está rodeada de edificios. Pero son casos especiales. Pero también hay que conseguir casos de edificios más pequeñitos. Porque hay mucho más pequeñitos. Pero las cosas, lo que son autoridades, sociedad civil y también la empresa privada, pues se tome un poco conciencia de cómo darle solución a esto, sin que nadie salga afectado y todos nos beneficiamos, ¿no? Lo que está haciéndose Puruchuco afecta al resto. Es un sitio bastante amplio, con el cual se considera que el cerro es parte de la comunitaria del sitio. Según los estudios que están haciendo los compañeros que están trabajando allá, pues argumentan que no hay ninguna situación. Claro, pero es un tema además que tiene bastantes aristas y es distinta a la problemática del departamento. Gracias. Gracias.